¡Hey amigos! Hoy estamos por acá en La Condesa, en Barrio Café. Hoy me acompaña una gran chef, yo digo que merecedora de uno de los grandes premios de la cocina. Se trata de Ayshe, una amiga de Nicaragua, descendencia turca, que tiene una cocina como nunca la habíamos probado. Por ahí estuvimos conociendo el salpijol, que para mí es como la bandeja paisa. De hecho aquí mis amigos mexicanos estaban bien asombrados, porque nunca habían comido carne molida. Nosotros en Colombia sí la tenemos, ya veo que en Nicaragua también. Entonces era una mezcla entre plátano, carne molida, arroz, aguacate y pico de gallo. ¿Qué? ¿Dónde es el pico de gallo? El pico de gallo es nicaragüense. Ah, el mexicano ya está por allá. Así como la arepa de Venezuela y de Colombia. Entonces dices que es de Nicaragua. Yo digo que es de Nicaragua. ¿Y el salpicón? El salpicón también de Nicaragua. Dinos la verdad, Nicaragua nos robó una parte de mar y ahora con lo que comí, yo digo que también nos robaron la bandeja paisa. ¿Qué más quieren de nosotros? Nos inspiramos, ¿no? Inspiramos. Ellos también tienen los frijoles, que para nosotros son los frijoles o los frijoles, como dicen las abuelas, pero son negros y me sufrió muy rico. También tenemos lo que son los toptones, que serían para ustedes los patacones. El patacón. Exactamente. Y bueno, el salpicón de nosotros se parece mucho a la bandeja paisa de ustedes. La verdad es que siento que compartimos mucha comida en general, los frijoles, el arroz, los plátanos. Como que siento que todo se siente un poquito como de casa. Un poquito de cada cosa. Y yo sé que los de Colombia que nos están escuchando dirán, ay, pero es que el salpicón aquí es frutas, algunos le echan colombiano, otros le echan bubo. No. O sea, allá es como una bandeja paisa. Pero la diferencia es que no trae chicharrón. Me hace falta mi chicharrón. Le vamos a conseguir chicharrón. Pero tiene queso, que eso sí me voló la cabeza. Y es un queso, cuéntanos un poquito de este queso. El queso es un queso mexicano, queso cotija, pero lo freímos. Entonces se tiene como un, se hace como una corteza crujiente. Entonces ya le da como ese, en vez de ponerle chicharrón, le ponemos quesito para compensar eso crujiente. Muy rico. Yo se lo recomiendo. ¿Y qué más podemos encontrar acá en Barrio Fran? La verdad es que tenemos un poquito de todo. Tenemos comida, lo que es comida internacional. Tenemos huevos turcos, huevos benedictinos, tostada francesa. También tenemos lo que son el gallopinto bol, que el gallopinto es un plato típico nicaragüense, que lo usamos en distintos platillos de desayuno. Y tenemos, la verdad es que es un poquito de todo para todos los gustos. También tenemos desayuno, el menú de comida y cena también es súper variado. Tenemos platillos que son como más inspirados en cosas latinoamericanas, pero también tenemos lo que son platillos internacionales como una pata, una hamburguesa y así. Entonces ya saben, ahí queda la invitación para que se vengan a Barrio Café a aflorar todas las delicias que esta mujer con su equipo preparan y pues para que también se tomen un buen café y una buena conversada. Entonces por acá los esperamos.